¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ μέ Saú Frederica! ¡mála! ¡Está listado! ¡ya! ¡¡¡Eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, vejate! ¡Buenas, bueno! ¡Vuéz, ven! ¡Pégale, pégale! ¡Presiones! ¡Presiones! ¡Vamos, Ramón! ¡Pégale, pégale Pepe! ¡En abre! ¡En abre! ¡En abre! ¡Vamos, resilience! ¡Agua! ¡Chino! ¡Vamos! ¡C perder! ¡No me duele, no me duele, no me duele! Tranquilo, tranquilo. Duro Ramón, duro Ramón. Falta, sin falta, es todo Ramón. Tranquilo, tranquilo. Trabajo jugando la profe. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuántos van? Me quiero decir el nombre de aquel lago. De aquel lago. Vete, vete. Sube, Hernández, sube, Hernández. ¡Ah!